Para dividir empezamos viendo siempre este primer número y como vemos que no es menor o sea más bien es mayor entonces alcanza 5 por cuánto me da cercano a 9 pero sin pasarme a ver 5 por 2 se pasaría por eso 5 por 1 que da 5 y se coloca debajo de ese 9 restamos 9 menos 5 4 como ya restamos tiene que bajar el que está al costado así ahora 5 por cuánto para no pasarme de 42 y quede cercano 5 por 9 se pasaría así que 5 por 8 40 restamos 42 menos 40 queda 2 y como no hay número que baje en una división simple ahí terminaría todo pero como hallaremos hasta los decimales o sea hasta que el residuo sea 0 en ese caso tenemos que continuar y como no hay número que baje se completa con 0 y siempre que completas con 0 de donde no había ningún número que baje acaba punto ahora 5 por cuánto para 20 5 por 4 20 ahora se resta 20 menos 20 0 y listo ahí termina porque ya salió 0 y el resultado o sea el cociente es 18.4 claro 0 0 0 0 0